Oiga señor productor, ¿cómo le hago pa' poner un mensaje superiminal a la canción? Nosotros somos guapayasos, y somos los últimos payasos de corazón honesto, y vamos a iluminar al mundo con un rayo de sol. Shalalala, oh oh oh, shalalala, oh oh oh, llegó y me dio tu querer, que tanto, que tanto busqué y al fin tendré. Un rayo de sol, oh oh oh, me trajo tu amor, oh oh oh, un rayo de sol, oh oh oh, a mi corazón, oh oh oh. Llegó y me dio tu querer, que tanto, que tanto busqué y al fin tendré. Y quiero ser parte tuya, dentro de ti siempre estar, ser quien construya tu alegría y felicidad. Sé quien vele tus sueños, y daré gracias al sol, que me hizo dueño, me hizo dueño de tu amor. Llegó y me dio tu querer, que tanto, que tanto busqué y al fin tendré. Y quiero ser parte tuya, dentro de ti siempre estar, ser quien construya tu alegría y felicidad. Sé quien vele tus sueños, y daré gracias al sol, que me hizo dueño, me hizo dueño de tu amor. Un rayo de sol, oh oh oh, me trajo tu amor. Un rayo de sol, oh oh oh, me trajo tu amor, oh oh oh, un rayo de sol, oh oh oh, a mi corazón, oh oh oh. Voy a irme al circo, serán castigados, voy a irme al circo, serán castigados.